Hola como estáis soy YouGov, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente Y en este caso vamos a hablar de la hechicera Pros y contras, tanto en PvP como en PvE Se trata del mejor DPS del juego Muchas y otras dudas que despejaremos en este vídeo Así que sin parar más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en primer lugar, comenzar comentando que la hechicera Ya sabéis que es de lo más recientito que tenemos tanto en Corea como en Rusia Como próximamente que también vamos a recibir en América y en Europa, ¿vale? Clase que vamos a tener disponible y a la cual quiero dedicar este vídeo Ya que en principio no iba a salir, supuesto lo ocupaba la invocadora Por lo tanto no está dentro de esos vídeos que hice de las entrevistas de las tierlies Y puntuaciones de todas las clases, pros y contras dentro del juego Antes de nada, decir que la hechicera es una clase que tiene bastantes diferencias Dependiendo del entorno donde la estemos jugando Si se trata de PvE o se trata de PvP Y evidentemente, aunque estemos dentro del mismo entorno En el caso del PvE, tendremos varias formas de buildearla Dependiendo de factores como el contenido que estemos haciendo La actualización que nos encontremos en ese momento dentro del juego Así como la cantidad de tiempo y recursos que tengamos para destinar a este personaje Y ya que he empezado mencionando cositas de PvE Vamos a echar un vistazo a fondo a las cosas que hacen de la hechicera Una de las clases más populares en PvE en el panorama actual Sin ninguna duda, una de las cosas que más nos llama la atención de la hechicera de primeras Es evidentemente las animaciones tan llamativas que tiene de todas sus habilidades Esto, aparte de que tiene unos zonales, unas áreas con un impacto muy grande Hace que sea una clase muy atractiva de jugar Tanto para los nuevos jugadores como para los más veteranos Evidentemente, se trata de una clase que tiene un moveo excelente, ¿vale? A la hora de eliminar varios packs de enemigos Al mismo tiempo, contamos con infinidad de habilidades de daño de área Primero de todo, comenzar diciendo que la hechicera se ha convertido rápidamente en Corea En estos meses que ya está disponible y se ha podido jugar En una de las clases más populares en el late Y esto se debe a la cantidad de daño que es capaz de meter en un breve espacio de tiempo Una vez que la tenemos buildedada correctamente Decir que el personaje, evidentemente, como ya he mencionado Consta de dos tipos de builds que se suelen utilizar Digamos, una más de sustain Lo que sería daño sostenido a lo largo del tiempo Vamos a tener en todas las situaciones más o menos un daño estable Y contamos también al mismo tiempo con una mejor movilidad Y luego tenemos por el otro lado lo que sería la build Que se denomina Hide Build, ¿vale? Builds para contenido final del juego Que requieren mucho más invest, mucho más inversión de recursos, de tiempo, de dinero Para llegar a tenerla a punto Y es esta en la cual destaca muchísimo su burst damage, ¿vale? Lo que es la capacidad de poner mucho daño de golpe Pero que al mismo tiempo queda limitada en su movilidad, ¿vale? Cuenta con varias habilidades de casteo Por lo tanto es muy situacional Tenemos que esperar los momentos claves para meter todo el daño Evidentemente, al tener habilidades de casteo Es una build que aprovecha muchísimo su habilidad de identidad, ¿vale? Que reduce el tiempo de casteo a la mitad Además, otra de las cosas muy interesantes que tiene este personaje en PV Y por lo tanto lo hace una buena adición a nuestras parties, a nuestros grupos Es que tiene este debufo de daño permanente en los enemigos Haciendo que todos los miembros de nuestra party hagan daño adicional A los jefes a los que nos estamos enfrentando, ¿vale? Es un debufo que debido al cooldown que tienen las cargas Y la duración del mismo Vamos a poder tenerlo prácticamente todo el tiempo activo Provocando esta buena sinergia de daño aumentado en todos los miembros del grupo Además, otra de las cosas que podemos destacar en PV de esta clase Es que tiene un rango de ataque muy elevado Por lo tanto, podemos tirar todas sus habilidades Dentro de lo que sería el abanico de distancia media-larga Y esto provoca que no nos expongamos demasiado a las mecánicas Que hacen efecto de daño cercanos a los enemigos Además, dentro de su habilidad de identidad Ya sabéis que contamos con el dash extra o el teleport, ¿vale? Que nos consume un tercio de la barra Y el cual es muy interesante de cara al PV Ya que dependiendo de donde coloquemos nuestro puntero Nos vamos a tepear más cerca o más lejos Así que podremos elegir la distancia a la que nos queremos mover Para situaciones en las que tengamos que evitar mecánicas de ciertos bosses Y querramos movernos a un punto exacto del mapa Por lo que estamos frente a una clase que no tiene demasiada exposición Frente al enemigo, tiene un buen rango de ataque Tiene muy buen daño Dependiendo de nuestra build será más sostenido a lo largo del tiempo O daño burst, ¿vale? De golpe, en un momento en concreto Con buenas sinergias de cara a la party Ya que vamos a tener ese daño aumentado a todos los miembros de nuestro grupo Evidentemente no todo podía ser bueno También tiene cosas en contra Entre la que destacaríamos evidentemente que es una clase muy blandita, ¿vale? Estamos frente a una clase de papel Por lo tanto tenemos que gestionar muy bien La energía de nuestra habilidad de identidad Para colocarnos en el mapa Y evitar que nos afecten los golpeos de los enemigos Asimismo, como lo cubra el resto de clases que son muy blanditas Será muy importante y muy clave En nuestra supervivencia El posicionamiento Por lo que si tenías dudas de minear este personaje Que sepas que es muy buena opción De cara a personaje principal En el cual vamos a invertir la mayoría de nuestros recursos Y nuestro tiempo Que es un personaje que inicialmente podemos disfrutar Igualmente jugándolo con otro tipo de build Que depende menos de las estadísticas y los grabados Y que a la larga es muy agradecido Una vez que ya lo tenemos montado al completo Se trata de una clase que ha recibido Constantemente cambios en Corea Ha recibido buffos Ha recibido nerfeos La han tocado muchas veces Tanto en PvE como en PvP Pero pese a las últimas reducciones de daño Que recibió en varias de sus habilidades Sin ninguna duda Se trata de uno de los mejores DPS del juego Así que respecto a la pregunta ¿Es la hechicera el mejor DPS del juego? En PvE dependerá de infinidad de factores Pero desde luego es un personaje Que tiene todo el potencial Sin ninguna duda Para ser uno de los top DPS De Lost Ark en PvE Mencionado esto Vamos al PvP Porque aquí cambia bastante la cosa gente Si en PvE estábamos mencionando Que tenemos un personaje Principalmente centrado en el control de las distancias Y el daño masivo En PvP La hechicera principalmente Es un personaje de control del entorno Del combate Por así decirlo Y evidentemente Que es capaz de aprovechar estos momentos Para meter daño puro y duro Por lo que podríamos clasificar La hechicera en PvP Como una clase de larga distancia Disruptor ¿Vale? Ya que tiene muy buenas habilidades Para interrumpir a los enemigos Y al mismo tiempo Capaz de meter muchísimo daño En muy poco tiempo La supervivencia de esta clase Viene directamente De la mano De la movilidad Que tiene ¿Vale? Aparte del propio DAS Que tenemos Estos TPs Que vamos a poder ir cargando O DAS adicionales Con nuestra habilidad de identidad Muy importante Ser acertado Con las habilidades Que vamos utilizando Porque si somos acertados Con cada habilidad de daño Que vamos tirando Con la hechicera Cargaremos esta barrita Mucho mas rápido Por lo tanto Tendremos mas movilidad Es decir Nuestra capacidad De acierto Con las habilidades Va ligado directamente A nuestra supervivencia Porque cuanto mas Porcentaje de golpeo Tengamos Mas veces Vamos a poder activar Este TP Y es una habilidad Muy importante Ya que aparte De poder gestionar La distancia A la que nos queremos TPEar Lo cual hace que sea Menos predecible Que otras clases Que siempre tienen La misma distancia De DAS También nos da Esa valiosa inmunidad Al CC Esto seria todo lo bueno Pero claro En el lado malo En contras Tenemos La baja cantidad De inmunidades Que tiene esta clase Por lo tanto Su supervivencia Una vez que dejamos De lado Lo que es la movilidad Depende totalmente De la habilidad De peeling O repeler De los aliados Que tengamos En nuestro equipo Ya que es un personaje Muy frágil Contra la presión Enemiga Y si no tenemos La habilidad Para Dasearnos Y salir de ahí Nos vamos a quedar Muy vendidos Así que sin ninguna duda La supervivencia Esta totalmente basada En el posicionamiento De esta clase Tenemos que utilizar Las habilidades de movilidad Que tenemos Con mucha cabeza Para colocarnos Cerca de aliados Que nos puedan quitar Esos enemigos Más peligrosos Que nos pueden hacer Presión constante Al igual que le ocurre Con la supervivencia Para ser un personaje Puntero En daño También necesitamos Del equipo Por lo tanto El posicionamiento Tanto a la hora De sobrevivir Como de meter daño Es muy clave En la hechicera Ya digo que Aunque de primeras Puede parecer Para todo el mundo Wow Una hechicera La típica clase mago Destruye mundos Tiene muy buen daño Pero sin ninguna duda Su rol principal En PvP Es distribuir Muy bien Los tiempos Y el espacio Del terreno Interrumpiendo A nuestros enemigos Y metiendo El daño puntual Allí donde corresponde Y así Ser capaz De crear Desbalanceo En las diferentes Teamfights Actualmente Porque es una clase Que ya digo Que ha recibido Bastantes cambios En Corea Se le considera Tierra Después de pasar Una temporada Donde ha sido Una clase Muy poco popular Ya le metieron Una modificación Muy importante A lo que es La barrita De energía Que ahora Si que conservas Después de morir Anteriormente Cada vez que morías Con la hechicera Se reiniciaba Toda esa barrita Por lo tanto Cuando salías De cero a la arena Simplemente tenías Como única herramienta De supervivencia Tu das Y una vez que lo gastabas Quedabas totalmente vendido Por lo tanto Era una clase Muy fácil De contrarrestar Para aquellos Que estéis interesados En el solo Q Ya lo he dicho Muchas veces En los directos La summoner O invocadora Pese a que no la tengamos Inicialmente Es un personaje Mucho más completo De cara a meterse En colas Tu solo Vale Sin un equipo Predeterminado Porque tiene muchas herramientas Que la hacen mucho más Autosuficiente También con un input De daño brutal En cambio En cambio La hechicera Pese a que también Tiene muchas cosas Interesantes Que aportar al equipo Estamos hablando De una clase Que también Es notable Pega fuerte Es capaz de dar La vuelta a la partida En 5 segundos Y evidentemente Muy atractiva Visualmente Pero más enfocada Al juego En equipo Por lo tanto Se me hace un personaje Muy interesante De cara a competiciones O torneos Que podamos hacer Con nuestro equipo Predefinido Vale Lo que sería Una prime Varios de los jugadores Top de Corea Y de Rusia Después de todas Estas idas y venidas Con cambios Ajustes De buffos Y nerfeos Ya digo Que actualmente La posicionan En un tier A Por lo tanto Es una clase Bastante interesante Que de cara Al nuevo jugador Vale Lo que sería En un elo bajo Puede destacar Bastante Debido A este input De daño Que tiene tan elevado Pero que una vez Que llegamos Al elo más alto Donde se encuentran Los jugadores Más habilidosos Es una clase Brutal Que sin ninguna duda Es capaz De marcar las diferencias En una partida Eso sí Respecto Al PvP Aunque es una clase Que ya digo Que cuenta Con un daño Brutal Sin ninguna duda Si lo que estás buscando Es una clase Enfocada Al daño Puro y duro Para lo que sería Daños máximos Daños absolutos Numeritos Tenemos mejores opciones En fin gente Quería hacer un vídeo Relativamente breve Pero también quería Explicar un poco más En profundidad Las distintas cosas De la hechicera Ya que como digo No había ningún otro vídeo Donde mencionase esta clase Ya que nos llegó De sorpresa A última hora En cualquier caso Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con los stars Cualquier cosa Que queréis añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios O a través De mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Donde tenemos Un sorteo activo Que podéis participar Durante todo este mes De hasta 10 paquetes De fundador De premio Mediante unos tickets Que podréis canjear En mis directos En twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde estoy todos los días Streameando Y también estáis Invitadísimos Invitadísimas A pasaros por allí Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós